Para construir un mundo de riquezas incalculables, de dicha y abundancia, podríamos escoger fijar nuestra mirada en combatir la pobreza, el hambre, la desigualdad o la escasez. Pero solo con combatir, no lograríamos el cambio hacia un mundo mejor. Entonces, la solución está en todos, en cada corazón. Tus acciones cuentan. Tienes el poder de decidir ver lo bueno y la bondad de ayudar a hacerlo. En la Fundación Teresita y sus pollitos, estamos convencidos que el sueño se puede vivir y el trabajo empieza desde el ser. Por eso no combatimos, solo sembramos con amor fraternal. En los niños, en sus padres y abuelos, que son todos nuestros pollitos, los valores que nuestra sociedad necesita para construir un mundo mejor. Creemos que es plantando en el pensamiento y el corazón de los individuos la semilla de los valores, como lograremos familias más sanas. Una comunidad más justa y tolerante, sin corrupción, que cuida y valora la naturaleza. Un país más equitativo, es decir, un mundo de riquezas incalculables. Con este objetivo, desde el año 2009, en una vereda de la región del Tequendama, en Cundinamarca, Colombia, nos ocupamos de plantar en las mentes y corazones de nuestros pollitos, la conciencia de los valores, morales, estéticos, biológicos e intelectuales. La labor se desarrolla en tres ejes de acción. Educación, apoyo a la intervención social, artes y recreación. Y mediante cuatro programas, escuela de padres, niños y adolescentes, adulto mayor y manualidades. La motivación surgió desde el año 1995, cuando la señora Teresita Dávila Londoño se propuso desarrollar talleres para inculcar los valores en los niños y familias de dos veredas del municipio San Antonio del Tequendama. Catorce años después, su labor y compromiso fue reconocida por una empresa, que le donó la finca que es su sede y con la cual nació la fundación. Hoy, con el apoyo de más personas y algunas empresas, nuestra cobertura se ha ampliado a más de 17 veredas, desde donde vienen nuestros pollitos a recordar, compartir e integrar en su ser los valores que promovemos, al mismo tiempo que experimentan un rato de fraternidad, paz, convivencia, un pequeño complemento nutricional y mucho amor. Ahora nuestro deseo es, no solo mantener y prolongar en el tiempo esta valiosa tarea, sino poder expandir su cobertura a más pollitos de diferentes regiones y lugares. Es poder compartir con colegios y universidades y hasta con cualquier familia del mundo, nuestra tarea de sembrar la semilla de los valores para cosechar nuestro sueño de un mundo mejor. Y es aquí donde tus acciones cuentan. Porque cada acción tiene una consecuencia. Yo también quiero creer en este sueño. Por eso te invito a que te unas a Teresita y sus pollitos para sembrar valores y cosechar un mundo de riquezas incalculables. Fundación Teresita y sus pollitos, valores para vivir. Fundación Teresita y sus pollitos, valores para vivir. Donde sa guarantee, estim un air con el económico yений que te las necesites, Actúa y sus bitch. Simplemente para margin wele считen por las costas. Tapación a la primera vez. Gracias.